Obviamente la que sigue hablando también es la niña mustia, Ángela Aguilar, y escucha cómo ella se sigue defendiendo de la traición que le hizo a Cazú. Veamos. Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hablo y con lo que digo. Yo no me callo nada y eso me ha metido en muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo a las cosas que me callo. Y prefiero ser honesta y no hipócrita, porque siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria. Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa. Siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria que solo dice lo que quieren escuchar la gente. Y yo no estoy para eso. Yo soy cantante. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo no estoy aquí para ser un ejemplo de nadie. Si soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia, me encanta estar con mis papás, me encanta todo, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Y te digo que los comentarios al principio me afectaban mucho. Tanto así de que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión. Soy la hija de Pepe Hilar y la nieta de Flor Silvestre. Si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Y yo he sido muy privada. ¿Por qué? Porque recibo muchas críticas en un pasado y también porque así a mí veo mis papás su vida. Mis papás llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. Además, ahí no se escucha nada de ellos. Entonces, en este caso, como que no quería que la gente me pudiera robar esa oportunidad de yo vivir la etapa que estoy viviendo, porque es una etapa preciosa. Misma etapa que nunca he tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer en este sueño. Y esta es otra, esta es una etapa más, más no me define. Y yo lo que me da miedo y lo comparto es, yo no quiero ser novia de nadie. O sea, yo quiero ser Ángela y tengo a mi pareja. Ay, niñita, ¿tú crees que a mis cuarenta y pico, siete años de edad me vas a venir a dar coco watch? Deja de psicoco watchar, Los Ángela, por favor. Sabemos la mosquita muerta que eres, sabemos lo que eres, lo sabemos, bebé. No nos quieras venir a decir, ay, que mi papá, bueno, tú no eres Pepe Aguilar, tú eres Ángela. Y hay una gran diferencia entre tu papá y tu bebé. Mucha diferencia para empezar, ¿no? Entonces, ella dice, como te lo decía ayer, que no quieres ser ejemplo de nadie, pero si siempre le has dicho que quieres espiral a las niñas, a que sean como tú, que realicen sus sueños y que no sé qué y que no sé cuándo, y que no quieres ser novia de nadie, que tú quieres ser Ángela, pues too late, too late, porque Cristian Odal te hundió. Es más, te enterró, pero te enterró después de la tierra. Yo no sé qué exista después de la tierra, no sé si exista agua. Te metió debajo de la tierra, del agua y de lo que exista. Más abajo de donde te lo puedes imaginar. Porque es lo peor que pudiste haber hecho. Andar con ese delincuente de borracho vacío de Cristian Odal. Lo peor, lo peor. Ay, Jesucristo Santo, te la acabaste, Dios mío. La Argentina. Ay, mi querido, no, pues mira. Está bien coco cachado, ¿no? Mira, pobrecita Ángela Aguilar. Dicen las malas lenguas, no lo digo yo, que es bien difícil, que lo peor que puede tener un ser humano en la vida es andar con una argentina. Porque dicen que las mujeres argentinas son insoportables. Entonces, Ángela trae la maldición de las argentinas. Porque todos los mexicanos que han ganado con argentinas las han dejado. Entonces, como peso pluma de Juanita y Nicole, Cristian Odal dejó a Casú. Y ahora, Cristian Odal va a dejar a Ángela porque pues son argentinas, che. Entonces, las tres argentinas las han dejado los hombres. Entonces, Ángela Aguilar no va a ser la excepción por ser argentina. Bueno, pues la decisión está en el público, quien le quiera creer. Yo no le creo nada. Tú lo acabas de decir. Una entrevista muy copoguachada, ¿no? Yo creo que no se ocupa ni siquiera como analizar las palabras de Ángela, ¿no? En un principio dice que ella no es hipócrita y que muy directa y no sé qué tantas cosas, ¿no? Chala, chala. Que ella es muy así. Pues sí, pero si fuera muy así como ella dice, pues entonces, ¿por qué dice que luego, que le den chance, que más adelante ella va a hablar de qué es lo que pasó en todo este medio que tenga que hay entre ella y Cristian Odal? O sea, pues ahí yo creo que echa por tierra, ¿no? Sus palabras de que dice que es muy frontal y que no es hipócrita y esto y el otro. Mija, pues haz de frente ahorita, en pleno apogeo, haz de frente. ¿Por qué te quieres esperar más tiempo? O estás buscando a ver quién te ofrece más dinero, qué revista te ofrece más dinero, algo esto, lo otro, ¿no? De dónde sacar provecho porque sabemos que de gratis no lo va a hacer. O simplemente se está trabajando entre el equipo de Nodal y ella, ¿no? Para ver qué Coco Wash nos van a tratar de dar y qué historia nos van a tratar de vender más adelante. Yo digo que son las dos cosas, pero yo no les creo nada. Ni les voy a creer cuando vengan con el cuentico ese después. Vas a ver, se van a hacer los inocentes, las víctimas y vas a ver. Además, pero qué raro que ella dice, yo nunca salgo a aclarar nada, yo nunca digo nada. Ah, pues ahí está dando explicaciones. Exacto, ¿por qué ahorita las estás dando, bebé? Porque algo te pisa, algo de cola tienes que te pise. Porque qué casualidad que tú misma dices que nunca has dado explicaciones y ahorita sí te sientas con la revista ¿Quién? A dar una súper entrevista y a quererte justificarte. Es que si te importa el cash, te importa el boletito del público. A mí no me hablas del cariño del público, ni me digas que te importa el público, ni que quieres al público. Y a Ángela lo único que le interesa es lo mismo que te interesa a ti. El cash. El cash. Bank of America y el Chase. Así de sencillo. Y el Wells Fargo. Y que alguna atista me diga que quiere al público. Ay, por favor, quieren el cash del público. Punto y se acabó. Ridículos. Pero bueno. Pero bueno.